66 estudiantes de primaria, grandes matemáticos, conquistaron oro, plata, bronce y menciones honoríficas en la Olimpiada Nacional de Matemática de Primaria, que se desarrolló en la Sala Magna de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, el pasado viernes 3 de noviembre. 12 medallas de oro, 24 de plata y 36 de bronce fue la cosecha de triunfos de los 324 estudiantes finalistas a nivel nacional. De esos aparecen en la lista seis alumnos de la zona sur. Esos son, en primer año escolar, Juan Pablo Barrantes Varela, dirección regional de Coto. Segundo año escolar aparecen José David Calderón Jiménez, de la dirección regional grande de Térraba y Samuel Quesada Agüero, de la dirección regional de Pérez Celedón. Cuarto año escolar, Edi Santiago Nájera Fernández, de la dirección regional grande de Térraba. Sexto año escolar, Austin Ariel Santi Delgado y Freddy Dimas Mena Barca, ambos de la dirección regional educativa de Pérez Celedón. La Olimpiada es organizada por una comisión conformada por la Asesoría Nacional de Matemáticas del Departamento de Primero y Segundo Ciclo del Ministerio de Educación Pública, con el apoyo del personal de la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional a Distancia. Esta es la novena edición y se realizó en modalidad híbrida, virtual y presencial, con el fin de estimular y desarrollar entre los niños y niñas sus capacidades de resolución de problemas matemáticos. La Olimpiada se llevó a cabo en tres fases. En la primera participaron cerca de 13.000 estudiantes, en la segunda mieron sus conocimientos cerca de 3.000 estudiantes y a la final pasaron 324 niños y niñas. De acuerdo con Jerry Chapartier, Asesora Nacional de Matemáticas en Primaria, los estudiantes se preparan con el apoyo de sus profesores y asesores. La motivación es fundamental en ese proceso, no solo porque se favorece la competencia en matemáticas, también se fortalecen habilidades para la vida. Los retos que se promueven en la competencia aluden el contexto social y escolar real, lo que permite fortalecer las capacidades para una sociedad competente.